hola mienta y uno de los capitán que acaba finis táctica y les vamos a hablar de un tema bastante serio esto lo pidieron nuestros seguidores y esto es un tema que nunca hemos tocado como ustedes saben yo soy medio controversial pero lo que te voy a decir es un consejo que te estoy dando como si fueras mi mejor amigo así que te va a funcionar el tema es este tengo una pareja estoy teniendo problemas está llegando al borde de la violencia tengo alma no quiero que me quiten la alma o en el peor caso de una pareja que me está hostigando me está amenazando con que si no hago lo que ella dice va a llamar la policía para que me quiten la licencia esto puede ser de hombre a mujer de mujer a hombre lo que sea el eje de los lo que sea hablando de tu pareja que debo hacer es algo bien desesperante porque los que tienen alma sabemos lo difícil que se nos ha hecho conseguirla y del momento que venga nuestra pareja por capricho y quiera hacer una querella o algo para evitar que nosotros tengamos esa licencia de alma ahora no me malentienda si usted es un abusador usted se merece que la delica y encima y lo metan preso pero si usted no es un abusador es una persona decente y su pareja le quiere hacer esto yo le voy a decir lo que usted tiene que hacer primero vaya a la almería y deposite su alma en la almería y salga de su pareja yo sé que suena un poquito fuerte pero si su pareja y usted está teniendo estos problemas usted tiene que salir de esa relación para entregar su alma a alguna almería usted ella no va a tener la excusa de decir que usted la apuntó con el alma que usted fue agresivo o lo que sea y salga de esa relación ahora usted salga de esa relación que ya esté más estable pues vuelve y busca su licencia de alma si usted es hombre o mujer o lo que sea no se quede callado haga una querella vaya a la policía informe su situación hable con sus amigos con sus personas de confianza eso no debe pasar todos los matrimonios todas las parejas tienen problemas pero no debe llegar a esto pero usted se debe proteger y debe proteger su licencia pues entonces haga lo que yo le digo entregue su alma a una almería para depósito y salga de su situación su situación es como si fuera una bolsa de piedra pesa es difícil de cargar pero solo tiene que darle en el suelo y se acabó el peso así que mi gente piénselo actúen bien actúen como tienen que actuar como dije anteriormente si usted es un abusador pues usted se merece lo que le viene pero si usted no es un abusador salga de esa relación nada mi gente espero que esto les sirva y como decimos siempre sigan entrenando no